Hola, que tal amigos de Mundo X, el día de hoy te traemos la historia de uno de los artistas más importantes de la historia del reggaetón, su música abrió fronteras, pero ni su éxito ni su fama lo hicieron recapacitar y enmendar su error, hasta que fue demasiado tarde y cayó en una conspiración por narcotráfico, asesinato y secuestro, que le costaron 11 años de su vida, hablamos de David Sánchez Vadillo, mejor conocido como Tempo, aquí su caso judicial completo. David Sánchez Vadillo, mejor conocido como Tempo y Raymond Méndez, pasaron un largo juicio de 6 meses, donde Tempo fue condenado a 292 meses de cárcel y Raymond, su socio, fue condenado a cadena perpetua por distribuir y vender drogas y por tener armas en su poder. Los imputados operaban su negocio en el proyecto habitacional Los Lirios del Sur, en Ponce, Puerto Rico, donde traficaban. En el juicio en su contra declararon tres chotas, Carlos Román Rivera, Ferdinand Pagán y Jonathan Negrón. De acuerdo con los informantes, el gran líder era Alex Crespo, mejor conocido como Alex Catillo, quien era propietario de varios puntos en el proyecto habitacional Los Lirios. Alex Catillo cobraba el alquiler de los puntos de la zona que él mismo lideraba. Según cuentan los testigos, usaba la violencia para cobrar. En el bloque número 10 del proyecto habitacional Los Lirios del Sur, se encontraban uno de los puntos de venta de Alex Catillo. Se llamaba El Punto Inferior y el gerente de este punto era David Sánchez Vadillo, mejor conocido como Tempo y uno de los condenados. Tempo tenía su mensajero para enviar las drogas a las calles, llamada Nel Maris. Esta mujer cobraba la mercancía entregada. El otro negocio de Alex Catillo se llamaba El Punto Superior. Inició sus operaciones en el año 1999. Este era manejado por su hermano, Raymond Méndez Echevarría, hasta que lo apresaron en el 2002. Y la gerencia pasó a su hermano, Alex Catillo. Uno de los condenados, de acuerdo a las declaraciones de Negrón Torres, uno de los chotas, sobre el día que asesinaron a Félix Gelby, quien fuera rival de Alex Catillo. Este declaró que él vio con sus propios ojos cuando en el parque del mismo se había encontrado con Gelby para comprarle marihuana. Él permaneció un largo rato y vio cómo llegó Raymond Méndez y lo asesinó, y que luego el mismo Méndez le confesó haber tumbado a Gelby. Dijo, le disparé en la boca. Raymond Méndez Echevarría, socio de Tempo, quienes le pagaban alquiler a Alex Catillo para correr los puntos en los Lirios del Sur, fue arrestado en el año 2002, cuando salía en una huevo del proyecto habitacional Los Lirios. En la misma camioneta, los federales encontraron armas de fuego, hasta con mira láser. Otra acusación que se le realizaran a los imputados es la de posesión de armas ilegal, con serie eliminada, y además de tener un arma de fuego durante, se le juzgaba. En el caso de Méndez, se le añadió a su acusación el delito de querer repartir 100 kilos de cocaína y sobre el asesinato de Félix Gelby. Tempo y Méndez consideraban insuficiente la prueba en alguna de las acusaciones. Ambos entendían que las pruebas del estado que los vinculan a Alex Catillo eran correctas en cuanto a la venta de drogas, mas no tenían ellos que ser partícipes de todos los asesinatos. Raymond Méndez y Sánchez Vadillo Tempo niega la asociación personal con Alex Catillo y que sólo debe notarse su ausencia en la isla del encanto desde 1999 hasta el 2002 para romper todo vínculo personal con Alex Catillo en lo que lo quieren implicar. De las evidencias que vincularon a Sánchez con Alex Catillo se presentó que sin el Maris Rodríguez laboró con Alex Catillo en el punto inferior. Esto fue antes de que Tempo fuera nombrado gerente de este mismo punto. Por lógica, la señora seguía trabajando con Sánchez. El nuevo gerente del negocio, o sea Tempo, ya que según se imaginaban los jueces, la señora en el Maris, quien conocía el negocio, sería la mano derecha de Alex Catillo, sus ojos y sus oídos en el punto inferior, reportándole cómo iba el negocio. Otro testigo fue Pagán Flores, quien dijo haber comprado drogas a Nel Maris, lo que además pensó el jurado que Méndez era un administrador del negocio de Alex Catillo. Otro hecho que guarda correlación fue que en el 1998 fueron apresados en una camioneta Rivera Quiñones, quien trabajó en el punto superior, y Santiago Torres Montañez, quien laboraba en el punto inferior. Ambos fueron apresados en una camioneta en la que se encontraron dinero y armas, y que más tarde se apareció a reclamar David Sánchez Vadillo, alias Tempo. Este reclamó ser el propietario de las armas y el efectivo. Aunque Méndez, como arca de salvación, se escudó en que él estuvo de viaje todos esos años, por lo que no se le puede vincular con Alex Catillo, las pruebas demuestran lo contrario, ya que las pruebas presentadas por el Estado fueron más que suficientes. Méndez continuaba apelando, pues no estaba de acuerdo con la acusación sobre portar armas. Según las autoridades, poseía un arma semiautomática 9mm que tenía el número de serie eliminado. Según las autoridades, aunque Méndez no tenía el arma físicamente en sus manos, ya que la hallaron en una camioneta en la que andaba, ellos entendían que la usaría luego, o usaría a un individuo para ejecutar la acción. Más evidencias aportadas por el gobierno, es que el arma encontrada tenía stickers de cara sonriente, igual que otras armas que le habían confiscado a Méndez en otra ocasión y a Tempo. Y como última prueba, era la misma arma con la que habían asesinado a Félix Helvey. Mientras que el abogado defensor de Tempo catalogó el juicio como injusto, y que habían tomado a Tempo como tiro al blanco. Por otro lado, Tempo, ante las palabras que expuso el juez, dijo que mucho de lo que el juez dijo no se había materializado, por lo que no estaba de acuerdo con los cargos. Tempo dijo que hubo ineficiencia por parte de su abogado, ya que no lo dejó declarar en el tribunal, y que éste tuvo muchos errores para Tempo. Este juicio carece de razonamientos claros. En el caso de Méndez, tampoco estuvo de acuerdo con el fiscal, ya que éste utilizó términos inadecuados en cuanto al arma que se usó para asesinar a Helvey, ya que ellos la asociaron las dos armas, y sólo fue una, por lo que se entiende que debe de ser juzgado nuevamente por este hecho. Por lo que el abogado que los defendía actuó rápidamente y enmendó el error, aunque esto no afectó las acusaciones que se le hacían a Méndez. Sobre la sentencia dada a Tempo, en la única parte que se equivocaron los jueces, fue en el número de kilos de drogas que le colocaron, ya que era incorrecto. Así que lo sentenciaron a 292 meses de cárcel. Esta fue dictada en base a los tres testigos que declararon en su contra y un oficial de la policía llamado Eddie Vidal, pues este agente policial era el encargado de buscar pruebas de narcotráfico en Los Lirios. Sobre la sentencia realizada a Méndez, a éste le dictaron cadena perpetua. A Méndez se le atribuyeron varios kilos de cocaína y el fallecimiento de Helvey, sentenciándolo al máximo por sus delitos. El testigo Pagán Flores afirmó que Méndez fue vendedor de drogas en uno de los puntos de venta de Alex Gatillo en el año 1997 y que lo vio trabajar hasta por 12 horas en el punto, mientras que Negrón Torres dijo ser amigo de Méndez y además laboró para Tempo en el negocio de Alex Gatillo. Méndez, aún tratando de salvarse, dando patada de ahogados, dijo que esas declaraciones de Negrón no eran creíbles y que él no estaba en ese lugar el día que falleció Helvey. Hasta dice tener pruebas, pero el juez encontró que todo lo que Méndez dijo estaba sin fundamento por las declaraciones de los testigos, por lo que Tempo fue condenado a 292 meses y su amigo Méndez fue condenado a cadena perpetua. Esto es Mundo X, si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, origuas que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Gracias por ver el video.